Queridas y queridos estudiantes, los saludo cariñosamente y les doy una afectuosa bienvenida a nuestra Escuela de Administración Pública. Estamos felices de que formen parte de la Universidad de las Américas. Se incorporan a una comunidad universitaria que acoge a los estudiantes con una gran disposición para apoyarlos en su camino a convertirse en profesionales. Como parte de este proceso, contamos con el Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante, CAE, que es un respaldo permanente que UDLA brinda a todos sus estudiantes para que puedan desarrollar al máximo su potencial académico y que es parte de nuestro modelo educativo que está centrado en el estudiante. Somos una institución pluralista, inclusiva, laica y responsable, que deseamos abrir oportunidades de acceso a la educación superior. Como deben saber, somos una universidad acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación, que contamos con 7 campus en 3 regiones del país, Santiago, Viña del Mar y Concepción. Disponemos de una destacada infraestructura y un completo sistema de plataformas e-learning y salas highflex que nos permiten tener clases presenciales, híbridas y online. Quiero expresarles que todo el cuerpo académico de la escuela ha preparado con entusiasmo y dedicación diversas estrategias para apoyar el logro de los resultados de aprendizaje de las asignaturas dictadas este semestre. Nuestro compromiso como escuela es que junto con el esfuerzo de cada uno de ustedes, le entregaremos una educación de calidad que les permita desenvolverse en el desafiante mundo laboral al que se incorporarán. Los invito a formar parte activa de su proceso de formación, con disciplina y esfuerzo, y que nos permitan guiarlos y acompañarlos. Este periodo de pandemia ha sido difícil para todos, pero trabajando en conjunto seguiremos adelante sin contratiempos. Les deseo el mayor de los éxitos.